Alto, moreno y cabellonero Se me nota aspecto serio Su presencia se le nota pues Se sabe respetar Con la gente ha de ayudar No, soy mamón, yo soy selectivo Salgo con quien da conmigo Y si la mano le rindo No pido feria y menos Con la gente ando al tentón Májrecita mira hasta donde llego Ya no pregunta si se puede o no Hoy las mejores carnes y los carros Ya me acostumbré hasta hoy En mi cuello el brillo se me ha de notar Porte de negro a panterado high El porche rico suena de bramar Y en caliente nos vamos a rumbear Y ahí le va compa master el corredito Claro que si viejo Ánimo Su compa Edgar Robles Ya se la sabe En el cielo tengo lindos ángeles En mi corazón yo los llevaré En su memoria yo lo lograré Soy joveno pa' trompar Hasta el cielo mi papá En los negocios siempre meten grande La visión siempre se ha destacado Y el respeto lo he sabido ganar Y no nomás pa' apantallar Me lo he sabido rifar Yo vivo la vida al mil sin pendiente Rodeado de gente que es para bien Que de abajo y sin nada comencé a chingar La vida enseñé El master le dicen por ahí al viejón Siempre al amor un porte placozón Y monté los ojos para la ocasión Gracias a aquellos que han hablado mal de mí Dice el viejón